Hola chavales, aquí Ferger, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos un vídeo de una plantilla de una híbrida, de dos ligas, y bueno vamos a verla, es de la liga rusa y de la Premier League, como podéis ver aquí la tenemos, tres TOTs, y bueno, ahora voy a más o menos explicar cada jugador. Forster, no me ha parado nada, todo lo que he hecho me lo marcaban como siempre, pero bueno, como Budlan está muy caro ahora por los footies, pues no me lo he comprado, me he comprado este por probar, y fatal, este lateral, bueno, me ha ido bastante bien, solo para las asistencias, son de Corners que he centrado y marcado, pero nada, nada que destacar, es un lateral, buen ritmo y la descentra está bastante bien, y ya está, solo eso, no he hecho nada especial. Cristito, mirar que está, este central, es central y tiene más estadísticas que mixta, por ejemplo, o que Berrari, o joder, esos así eran buenos, es impresionante, es que tiene 84 de ritmo y 90 de defensa casi, y 80 de tiro para dos centrales, que no sé, por ejemplo, vamos a ver, este aquí, tiene 73 de tiro, este 77, este, bueno, este ya tiene más, y este tiene 72 de tiro, muy bien, imaginaos este con 80, y de las centrales físicos, que es súper bueno, el corte va muy bien, pero el combino bastante, este es encima es barato, lo difícil es combinarlo con algún italiano, bueno, creo que es bueno con Barça, Galio, Cellini, pero si tienes que hacer una liga rusa, pues te va a costar, porque mirar que defensa más rara. Stones, buen central, barato, antes sin el smalling, pero me lo vendí por hacer cambios en la plantilla, nada que destacar, es un poco flojo, pero bueno, este aquí, este es, es muy fuerte este, tiene mucho físico, y va bastante bien para conducir el balón y para poner el cuerpo, porque es que es muy grande, me ha ido bastante bien, la verdad. Si tuviera que jugar el otro lateral izquierdo, pues yo creo que me quedaría con este, con Gip, para probar a este, pero no lo he probado antes del FIFA, así que me ha ido bastante bien, y encima podrá dar un link verde a Dembélé, que si no, se le quedaría con 6, con un link naranja de Gips. Mauricio, bueno, estadísticas de 70, es un jugador mediocre, no cuesta nada, es un, bueno, un jugador normalillo, aunque no destaca en nada, y me ha ido bien, pero no, no lo compraría yo, me lo vendo y hasta no, no me ha convencido del todo. Dembélé, este, desde el principio del juego, que me lo compro, bueno, lo tenía en principio del juego, me lo vendí, ahora me lo vuelvo a comprar, y es que es verdad, es que me encanta este jugador, no me ha marcado goles en esta plantilla, me lo vendí, me lo volví a comprar, por eso solo cuatro partidos, no me ha marcado goles, pero en tercero cuarto, que me metía unos long shoots, es flipar, y encima roba un montón de bolas, porque tiene 84 de físico, y le ocupa un montón. Lushakov, vale, lo he dicho, es un medio centro, con todo más de 80, bueno, es un ritmo, y la verdad es que está, está bastante bien este jugador, pero, no sé, no, es que los de la Liga de la Rusia no son buenos en nada, de verdad, luego os explicaré, es muy lobo, pero es que, me ha ido bien, si vale, pero no, no ha destacado nada, miren, cero goles, cero resistencias, con esta media y ostros estadísticas, no sé ni cómo, no me ha hecho nada. Juliano, otro, otro igual, este se cansa súper rápido, este se cansa súper rápido, y encima es que, no hace nada, tampoco, no hace nada, me ha marcado dos goles, uno que es un golazo y ya está, pero bueno, no, no, es que no me ha gustado esa plantilla en general. De lo que más me ha gustado de esta plantilla es Cristito y Lukaku. 11 partidos, 6 goles, 4 resistencias, no me ha marcado muchos goles, he tenido muchísimas ocasiones con él, que me ha marcado solo 6, vale, a lo mejor he tenido 20 ocasiones, me ha marcado 6 goles, me quedé flipando, vale, no sé ni cómo se lo ha hecho para marcar solo 6 goles en 11 partidos, teniendo 20 ocasiones, tiene unas buenas estadísticas, es que no sé, 84 de físico, madre mía, representa que nadie te la puede quitar, pues no, me la quitaba todo el mundo con cuerpo, no sé, me he quedado flipando, si lo estoy criticando y eso que más me ha ido, el mejor me ha ido, es que es flipante, porque entonces los otros no han hecho una mierda, vale. 11 partidos, 11 goles, sí, 11 goles en 11 partidos, un gol por partido, está muy bien, vale, pero es que he marcado solo 11 de 40 ocasiones que he tenido con él, y no estoy exagerando, vale, he marcado 11 goles de 40 ocasiones, literalmente no vale la pena, no vale nada la pena, 3 de skills, 92 de ritmo, 92 de tiro, 11 goles, 92 de tiro, 11 goles, no me lo creo, es que es imposible, 85 de físico, tampoco me lo creo, todo el rato me he quitado en el balón en carreras, es que no sé, no sé qué le han hecho a este jugador, pero vamos, es que las estadísticas se engañan, y al regate igual, no sé qué hace con 89 de regate, si es un tronco, es como Lukaku, bueno, en fin, esta plantilla, vale, me ha costado en torno a las 120k, 120.000 monedas, pero yo no... voy a subir el vídeo para explicar una plantilla, al menos que critique, porque todas son buenas en teoría, creo que es que digo, pues esta, no, esta me ha ido fatal, no me ha servido para nada esta plantilla, es que, y aún así estoy a punto de subir, bajé a quinta, pero es que, subiré a esta categoría, pero es que, madre mía, en quinta todo el mundo sube, ¿sabes? Bueno, está aquí la plantilla, vale, acordaros que vale 120k, y bueno, que, como aquí podéis ver, dos días para los footies, así que vamos a tralear, ahora me voy a vender la plantilla, y a tralear a tope, así que, hasta la próxima, adiós.